Con esta la gente que nos gusta la ciencia con la mano arriba, la gente que nos gusta la timba y dice con la mano, bueno, bueno, dice que... Goza, goza, mañana con la mañana, que que, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira, se la entiende. Goza, goza, mañana con la gente que nos gusta la tira, 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 la tira. entre su pareja, y para hacer ella reunión, el zapato en el barrio, celebrará su fiesta. Para la oficina se vestirá de bando, esa fue la petición en su piel adorado, un ferleza entregó al amor, con su pareja, y para hacer ella reunión, el zapato en el barrio, celebrará su fiesta. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, ese es el amor, lo que importa y no, lo que diga la gente. Se va a casar, mañana por la mañana, dice que se va a casar, mañana por la mañana, aunque tengas que empeñar, un día pa' la gana, y no es el que se va a casar, mañana por la mañana, dice que vacía, oye, la casa por la mitad, quien, 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 pa' ganar a la cena, y los bojaditos, a caballeros no te hagan pena, y te repito que vacío, comienza, no es el que se va a casar, y no es el que se va a casar, Con sababosa Mañana por la mañana Tiene que divertirte ni que tirara Oye, pero que mira yo voy Yo voy a decirte lo mira, cosa buena Porque te digo, brujería Que yo traigo a la salsa rebuena Y dice, con sababosa Mira como dice Mira, mira, mira La casa por la mañana Yo voy a hacer el padrino Y la marina liviana Porque dicen los latinos que yo Yo soy el rato de la salsa La tira Oye La tira La tira Un abrazo para ustedes La tira La tira La tira La tira